Si eso no te hace marica. Se quiere hecho. No te hace nada. No pero activalo hijo mismo. Espere que necesito hacer algo primero. El de baños? ¡Químate! Ayuda, gracias. Vamos a matar de una vez, tres, dos. A ver si podemos atacar hoy. ¿Hay alguien que puede quitarle las cosas de ahí? ¡Chao, marincona! ¿Hay alguien? Puedes bajar. Acá hay uno, vino uno. No hay nada. Ah, pero abrieron puros piecitos. Cerdito, si quieres te voto humo. ¿Cómo estás? Cuidado que acá estaba ahí. Te abro, te colocó humo y plantas. Chicos, cuidado que acá estaba ahí. Vale. Ahí está dentro. Está dentro el infeliz. Detrás de las pesas. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa? Está abajo. El coso de... La C4. Creo. Ah no, está aquí en el coso. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se está tomando. No me deja activar esa porquería. Cuidado Valkyrie que está en la ventana Está detrás de las pesas, la mira Ya lo rompí yo porque si no En construcción Ahí en rotación Ahí Pin 4, está la mira, Tellez Están dejando caer el desastre Sí, que busca En construcción En la puerta se asomó, se asomó Valkyrie Pin 4, pin 4 Ya, está ahí Está en baño, baño Carica, huevo, me había prendido un juego Ah, pero es que sale mirando para otro lado el Protzuki Espérese, intentemos Espérese Más bien Bulls, ¿qué? Ah, marica Hay uno en la En la parrilla Debe estar abajo, lo voy a tirar abajo Alícese, alícese, alícese 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 ¿Qué hay? ¿Pin 4? No, no está abajo No, no está abajo Por ahí, ahí, ahí Esa, ahí lo va Ah, en pin 4 hay otro No papi, es pin re malo Ahí No mueres hijo de puta Ahí Muy bueno Está muy tocada esa alquíria Está muy tocada esa alquíria Eso, pipeala, pipeala Pipeala, pipeala Ya, ya cayó, ya cayó Tiene que haber caído Es una mentira El CEDAC El CEDAC Está acá Está acá Intente plantar a usted Muy buena Intente plantar a usted, venga El CEDAC Que no está en nuestras manos El CEDAC Tengo los dos acá pegados Último miembro de los enemigos Vipo Ush, izquierda, izquierda Pipealo, quesito, pipealo Sácatelo Está tocada, está tocada Yo no puedo creer Uy, que buena Pratsuki Tú eres Dios Jesús Que tensión, wey María José Señor Jesucristo Jesus Cry Superstar Bomba localizada Vayan a su posición Y desactivenla Vamos muchachos Está todita nuestra Cerdito Pague los hatches Que se le notan Trabajo aéreo preparado Ella le ayuda Ya, tres Ah, ya colocando Tres, dos, uno Coloque, coloque, coloque No me estoy dando colocado esta mierda Lo coge, lo coge Pasa a mi conmigo Pin, 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 pin 4, pin 4 Tengo otro, tengo otro Tengo otro, tengo otro Está abajo, está abajo Por azules está el otro Por azules? Kaid sigue en azules Está ahí en pin 4 Kaid Sigue ahí en pin 4 Está abajo el Kaid Tengo aquí a Kaid y a Sam ¡Descargando! Si, tengo aquí, tengo aquí Ahí, pin 4 Tengo aquí Cuarto Ahí está acá Hay dos, hay dos abajo Por las escaleras Va, pusieran escaleras Cura, 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 cura Protéjanlo a toda costa ¡Ay! Escaleras, 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 escaleras No puedo hacer nada Sigue en escaleras Esos son los dos Los dos en escaleras Buen escaleras Buen escaleras Por favor Sigue, hijueputas What the fuck Quedó todo abierto de piernas y todo Se entraron muy feo Los dos corriendo por el mismo lado En pin 4 Están droneando Es puta Excelsior marido Es un montaña Es un montaña Es un montaña No entra nadie, ahi no, ya es a mi En ventana Si hay alguien en beach Estan haciendo rappel por ventana de construcción El que puedan, si le sale por la puerta Taca, 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 taca Pues si le queda fácil, si no, hágale tranquila Taca, taca, taca La cobra asesina Piro Muertos del bridge Metana, están abriendo la construcción A la derecha El que me parece, el que te lo quitaste El que me parece, el que lo quitaste No te parece, el que lo quitaste Ay, el que lo quitaste Muy bueno Viene por túnel, por túnel, por Zuki, pilas Ajá Preparando el señuelo Son dos escudos ¿Por el túnel? Oh, es un escudo, no sé, pero igualmente escucho Mira en ámbito de vida, está primer piso en red, chaquete ¿Ya está en azules? Ah, era una llana Pia, Nomad, le colocó donde, no sé, pero igual colocó a la Nomad cerca Acá, próximo Puta madre Muerto el que estaba con la pataña Dejé tocado uno en túnel Dejé tocado uno en túnel Cuidado que te le sale Entró uno, entró uno Entró otro más Está plantando, plantando, plantando No, marica, estaba más tocado que a Niva en todas las noches Plantando, plantando, plantando Plantando, plantando Está cubriendo el del hatching de Cochina Ya no, ya no, ya no, ya no Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Tiene... Detrás Detrás Detrás, pin 2, pin 2, pin 2, marquen Me cuida Ay, me cuida La vida Áda, defensor Neutralizados Me cuida Yo al avito Miren eso, los dos Estamos al frente Es ansioso Me terminó, he de cargar, marica Si no la habría matado ¿No me ibas a cargar? Cambiar de arma Ah ¿Están abriendo túnel? Sí, Valkyria Le faltó una camarita Sí, sí, yo la tengo para guardar No, todos son ustedes Se pone restido No, sí, yo sí tengo Recargo No sé cómo os daña yo ¿Dónde anda? ¡Hijo de puta! No, pero es que ¿cómo? Vienen tres por un por túnel, güey Tres por túnel como un por... Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme Ayúdenme Es su montaña No lo distinguí esta mierda Llegó tu peor pesadilla Al frente de abajo, al lado tuyo Quítate, Quesito Ya entró en montaña aquí, Pintres Ahí en escaleras, no sé Pum, la ya Pintres se quitó el escudo Está corriendo hacia Quesito Te subió en la cámara, no sé dónde Hay otra ahí, Quesito Hay otra ahí Ahí otra ahí Ahí otra de ese perro Yo me iré, te voy a ver que me lea a uno El último atacante Sigue túnel, sigue túnel Yo no creí que estaba ahí Está, está nada Está un tiro, está un pedo ¿A dónde está? En túnel Tíralo en pedito, papá Y verás Tíralo en pedito ¿Dónde está? En el túnel Está por túnel Túnel, túnel En el túnel, es mi pedo Enclines, enclines a mano derecha Enclines a mano derecha A mano derecha Enclines a mano derecha A mano derecha Aroni, enclines a mano derecha Vuelo, déjelo, déjelo No, es para que te dé un culo esa cámara, güey Uy, Quesito Qué monstruosidad ¿Tiene una cámara? ¿Sí funcionó? Claro No Ole, yo dije Bueno, voy a intentar correr Para tumbarlo Creyendo que estaba al ladito Y no, está al otro lado Yo, ah, baboso Ahí hay una piña colada Para que te relajes, Protsuki ¿Cómo? Una piña colada Para que te relajes Listo, muchachos Espero que les haya gustado Siga más